Muchísimas gracias a Fabiola, a los compañeros de mesa, a Marco y a Esteban, de verdad. Yo diría que, orgulloso de poder compartir mesa con ustedes, me tocó la buena y mala suerte de ser el último. Buena suerte porque tuve la oportunidad, al igual que los presentes, de escuchar sus comentarios completamente atinados, me parece, al tema que vamos a tratar hoy y la mala suerte, porque como decía Le Luthier, ¿y ahora qué decimos del tema? Bueno, también agradecerles a ustedes, de verdad, la participación y la confianza en la actividad que realiza la Comisión. Me parece que es un fuero importantísimo y ocuparíamos más de estos fueros para conversar sobre el hecho laboral. Y como bien decía Fabiola, mi postura va a intentar darle un enfoque diferente, una visión diferente a lo que hemos venido tratando, aunque sustancialmente creo que no vamos a tener mucha divergencia respecto a lo que en el fondo es el tema de la discriminación, la carta de despido y, evidentemente, lo que han venido a decir los tribunales sobre el tema, sobre todo post-reforma. Primero, no voy a detallar mucho sobre el tema de la discriminación y la regularización que hizo la Reforma Procesal Laboral sobre esto. Podríamos hablar que a nivel de Código de Trabajo, la Reforma establece 10, entre comillas, nuevas causales, y digo entre comillas porque, como atinadamente lo han mencionado don Marco y don Esteban, ya se encontraban en nuestra legislación desde hace 58 años. Pero el Código establece 10 nuevas causales, de las cuales muy probablemente la que más, y coincido con Esteban con esto, la que más conflicto generó, más temor generó, fue la última, la última y famosa causal de números apertos. Antes de oferirme a esta causal de números apertos, creo que yo debo hacer valer, por lo que se ha discutido en esta mesa, o debo hacer valer un par de aspectos. Efectivamente, mi percepción cuando comenzamos a estudiar el tema de la Reforma, era que la Reforma en realidad se estaba convirtiendo en un conglomerado y un resumen de lo que ya teníamos, de mucho que ya existía. No sólo en temas de discriminación y en temas de despido, en muchos otros temas, pero efectivamente ya la línea jurisprudencial de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional nos había dicho qué tenía que contener y qué aspectos debían considerarse con la Carta de Despido. La misma jurisprudencia de la Sala Segunda, la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional y los convenios de la OIT ya nos venían hablando del tema de discriminación, la misma legislación ya lo traía. Y efectivamente yo creo que la Reforma no pasa por innovadora, pero sí tiene dos efectos que a mi criterio fueron sustancialmente importantes. Primero, hizo huya. La Reforma trae a la mesa de discusión temas que si bien ya eran existentes, por alguna razón, no vamos a saber de quién es la culpa, pero por alguna razón habían sido dejados de lado al momento de analizar algunos aspectos en materia laboral. Por ejemplo, el caso de la discriminación. El caso de la discriminación y los supuestos de discriminación habían sido dejados de ser analizados como desde 1960 la legislación lo establece. Y bueno, lo trajo a colación. Y el tema del despido y la protección al trabajador, que ya las salas lo tenían en consideración, pues también fue un tema discutido. Y yo creo que ahí también lo dedica a la importancia de la Reforma, no tanto es innovación como en poner nuevamente en la mesa de discusión estos temas. Y bueno, específicamente con el tema de discriminación, Discriminación, uno de los aspectos que probablemente más temor y más bulla generó, como les decía, es este número de apertos del artículo 404, donde nos menciona que discriminación puede ser cualquier otra situación análoga que genere una diferenciación o una afectación al trabajador en su trabajo o con razón de su trabajo y que se desvirtúe, por ende, del principio de igualdad. ¿Qué sucede acá? Probablemente el miedo que tenemos acá es el de pensar que ahora discriminación puede ser absolutamente cualquier cosa y que la discriminación, como guardando las distancias del caso, se temía cuando salió la ley contra hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que ahora la discriminación iba a ser el pan de todos los días del reclamo en los procesos judiciales, que ahora cualquiera podía alegar discriminación por cualquier cosa. Bueno, ese fue el temor, sin embargo, creo que al igual que sucedió en algún momento con la ley de hostigamiento sexual, y repito, guardando las diferencias del caso, no podemos perder la perspectiva de que un número de apertos es un canasto donde puede caber mucho, pero no cabe todo. Y es ahí donde radica la importancia de las entidades jurisdiccionales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son las entidades, uno a nivel administrativo, otro a nivel jurisdiccional, que están encargadas de dar la guía sobre cómo debe interpretarse este número de apertos. Serán estas entidades y será el camino, que creo que llevamos poco recorrido y nos falta mucho, pero será el camino el que nos diga qué sí y qué no puede llegar a ser considerado como discriminación según este aspecto abierto de la legislación. Lo que sí podemos ir analizando desde ya, y es un aspecto que la parte patronal debe tener muy, muy presente, es cuáles son los posibles focos de discriminación que podrían desarrollarse fuera de los que claramente están detallados en el artículo 404, y cómo puedo ir eliminándolos dentro de mis prácticas. Don Marco mencionaba que el margen del principio de igualdad, y todos lo conocemos, es no generar diferencias entre iguales. La igualdad no se da entre desiguales, perdón, la discriminación no se da por tratar desiguales a los desiguales, se trata por tratar desiguales a los iguales. Bueno, eso, para la realidad del derecho laboral, nosotros lo podemos traducir cómo objetivizar de la mejor manera posible cuáles son los aspectos sobre los cuales se toman o se fundamentan las decisiones del derecho laboral. Efectivamente, resultaría discriminatorio si yo vengo y le digo a don Pablo, don Pablo, a usted no lo voy a contratar porque usted tiene 70 años, y resulta que a mí una persona de 70 años no me sirve, como ya no sirven los de 40 para arriba para efectivamente algunos anuncios de periódico que todavía se dan. Y eso genera conflicto. Pero si yo logro justificar de manera objetiva por qué hay una circunstancia que me hace descartar a la persona del puesto de trabajo, yo puedo estar evitando la discriminación. O por lo menos esa es la percepción que ha generado la práctica una vez implementada la reforma procesal laboral. Y les pongo un ejemplo. Hace unos 7 u 8 años me tocó analizar un caso particular, no de Costa Rica, pero me tocaba analizar un caso particular donde miro la serie de requisitos que se piden para la solicitud de empleo y uno de los requisitos era medir más de un metro setenta y cinco. No era por un equipo de básquetbol, pero era medir más de un metro setenta y cinco. Imagínense a una persona con una estatura por debajo del promedio y les agradezco que piensen en Messi y no en mí. Imagínense a una persona por debajo del promedio a la que le digan, usted básicamente es muy chiquitillo para trabajar. A usted no lo contratamos por chiquitillo. Bueno, resulta que si yo les pinto ese panorama, efectivamente, esa situación de estatura podría caber en estos números apertos y claro que podría entenderse como aspecto discriminatorio. Pero el análisis que se estaba haciendo era para una empresa de aviones, una aerolínea, gracias, una aerolínea. Y resulta que por motivos de regulaciones internacionales de seguridad, efectivamente, el metro setenta y cinco es una disposición necesaria para que los asistentes de vuelo puedan desarrollar adecuadamente sus funciones. Es en esa justificación objetiva que se pierde el elemento discriminatorio y es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos a analizar la parte abierta de este artículo. En este artículo no va a entrar todo. Yo coincido con Esteban en que esto no debería ser un cuento de terror a las tres de la mañana, no. Pero sí me parece importante tener claro que como números apertos tenemos que ir dándole la definición de qué podemos o no podemos entender por ahí. Otro de los aspectos que trae consigo la regulación de la discriminación en la reforma es el hecho de que, como bien lo señalan los compañeros de mesa, se establece esta como una causal de despido dentro de las relaciones laborales. Y efectivamente, en el sector público tenemos, si lo queremos ver desde esta óptica, la ventaja de que cualquier terminación de la relación laboral va a venir precedida de un procedimiento interno, un procedimiento de investigación, un traslado de cargos y, en principio, todo lo que conforma un debido proceso. Si bien ahí tenemos esa ventaja, en el derecho privado no. En el derecho privado, don Marcos decía, pues, tenemos la libertad de despido, yo puedo ejecutar el despido sin más trámite atendiendo que hay una discriminación. Sin embargo, a mí me parece que es importante ver qué es lo que no dice la reforma más allá de lo que verdaderamente dice. Recordemos que si Fabiola me denuncia a mí por discriminación, el patrón está obligado a proteger a Fabiola del ambiente de discriminación y, por ende, en principio, debería despedirme a mí. Pero el hecho de que a mí me acusen de discriminación no me hace quitarme mi camisa y mi chaleco de trabajador, para volver a frasear al doctor Palomeque López, no me hace quitarme mi chaleco de trabajador. Yo sigo siendo trabajador y yo sigo teniendo derechos. Y yo puedo ir en contra de ese patrón porque eventualmente le hizo caso a Fabiola, pero resulta que yo considero que no discriminé. Eso, indirectamente, lo que nos dice es que también en la empresa privada deberíamos iniciar o deberíamos de practicar el análisis de procesos de investigación previo a la toma de decisiones. Porque si no, el patrón no se puede ver envuelto en un zapato. Yo puedo decir, es que yo estoy protegiendo a Fabiola. Claro, lo que pasa es que Fabiola mintió. Yo nunca la discriminé. O Fabiola asumió que era discriminación y no lo es. Y usted me despidió por eso y yo también debo ser protegido. Entonces, vean cómo la reforma indirectamente nos envía a realizar ajustes a lo interno también de las estructuras patronales. Y esto, como les digo, recalca más en el sector privado porque en el sector público tenemos la ventaja de que debemos seguir un procedimiento interno. Voy a continuar porque yo hablo mucho y ya se está pasando el tiempo. Otro de los aspectos que debemos de traer a colación con el tema de la reforma es un poco el artículo 410, que también lo han mencionado los compañeros. Y es el hecho de que este artículo ya nos empieza a hablar sobre los efectos que tiene la declaratoria de la discriminación. El artículo 410, en resumen, nos va al final a decir que todo acto que se haya ejecutado con tintes discriminatorios va a, bueno, y que por supuesto se encuentra el Código de Trabajo, podría ser declarado nulo en un proceso judicial. Esto resulta importante tomando en consideración que la finalidad de una denuncia por discriminación es eliminar la práctica discriminatoria, es cortar la práctica discriminatoria y dentro de lo posible restituir la situación laboral de los trabajadores o afectados, los trabajadores en este caso, a la situación previa a la discriminación. ¿Por qué hago esta colación? Porque ese también fue un miedo que se dio antes de la aprobación de la reforma y era, ahora aquí todo el mundo va a demandar por daños y perjuicios, nos hicimos millonarios, nos llevamos de plata y nos vamos a ir para donde ustedes quieran ponerle, porque la esencia no me deja decirlo. Bueno, efectivamente, cuando se logre demostrar en un proceso de discriminación la existencia de alguna afectación que deba ser reembolsada o que deba ser resarcida, efectivamente tiene que darse. Pero hay que recordar que la denuncia por discriminación no tiene esta finalidad. La denuncia por discriminación es evitar la discriminación, parar los actos discriminatorios, retrotraer los efectos del acto discriminatorio. Y a partir de ahí nosotros tenemos que entrar a ver la denuncia por discriminación no como un acto donde quien alega discriminación puede volverse millonario, sino como un acto donde estamos buscando que efectivamente las prácticas incongruentes con la legislación laboral se acaben. Otro de los aspectos importantes que señaló o que trajo a discusión la reforma, y digo que lo trajo a discusión porque ya existía en el ordenamiento jurídico, es el tema del manejo de la denuncia a nivel de discriminación. El artículo 409 básicamente establece que quien alega discriminación lo que debe señalar es el sustento fáctico de por qué se está discriminando y justificar por qué en ese sustento fáctico él o ella se sienten discriminados. Esto en algún momento se trató de interpretar como que el deber procesal de quien alegaba discriminación era demostrar la discriminación, y no es cierto. No es cierto. Previo a la reforma y posterior a la reforma, ya nuestros tribunales han dicho que ante denuncias por discriminación el deber de demostrar que no hubo actos de discriminación, que no hubo, perdón, actos de discriminación, es del patrono si estamos denunciando al patrono. Lo que hace la reforma es cargar al denunciante de discriminación con la obligación de explicar bien por qué lo están discriminando. Y eso nos retrotrae al artículo 404 del número de los apertos. Yo no digo que me discriminan porque me da la gana, yo tengo que justificar a dónde está la discriminación. La misma respuesta al temor que teníamos en el 404, no la da el 409. Hablando de discriminación, y sin detenerme mucho acá, la reforma también habla de los fueros especiales de protección y crea un procedimiento especial para aquellos trabajadores que alegan la discriminación. Creo que don Marcos y don Esteban han sido más que amplios en esto, pero definitivamente es un tema a resaltar. La protección a quien alega discriminación se conoce en la vía sumarísima. Todos somos abogados y todos sabemos que eso en español significa rapidísimo. La idea es que las resoluciones de discriminación salgan rápido, precisamente porque la naturaleza del proceso de discriminación es evitar la discriminación y la discriminación presumimos que es una situación de mucha afectación para el trabajador. Por eso es que necesitamos una vía expedita y por eso es que la reforma, creo yo, muy atinadamente establece este procedimiento. Cambiando un poco de tema y conversando ahora respecto a la carta de despido, hago acotación solamente de lo que ya han conversado los compañeros de mesa respecto a las, digamos, entre comillas, nuevas regulaciones que el Código está trayendo. Y me parece importante hacer ver un par de aspectos adicionales, sobre todo para amarrarlo con el manejo de la discriminación que hemos venido haciendo. Primero, que efectivamente, de conformidad con la lectura del 35 del Código de Trabajo, el documento donde se plasma la terminación de la relación laboral es facultativo en los casos en donde no haya un despido sin responsabilidad patronal, lo que consecuentemente implica que la obligación radica solamente en aquellos casos donde hay despidos con responsabilidad patronal y en principio hay causa justificada. Quiero hacer la primera de las acotaciones respecto a la carta de despido con responsabilidad patronal. Se ha hablado, creo, bastante del tema del despido sin, pero me parece importante hacer la acotación del despido con responsabilidad patronal. Y es aquí donde amarramos el tema de la discriminación. La reforma expresamente no modifica la motivación para un despido con responsabilidad patronal y básicamente todos utilizamos aquel cintillo de voluntad patronal, decisión de la empresa y listo. Si lo siguen haciendo, por favor, ya no usen aquel tema de reorganización, reestructuración, ya no, por favor, todavía se ven casos, pero básicamente es el tema de la voluntad patronal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, contrario a lo que pasa con la carta de despido sin responsabilidad patronal, donde usted debe ser sumamente cuidadoso en detallar todos los aspectos que justifican el despido, porque eso es lo que vamos a discutir luego en juicio, contrario a esto, en la carta de despido con responsabilidad patronal, la recomendación es no ponga más de lo que debe. Y no ponga más de lo que debe precisamente porque si pone más de lo que debe existe el riesgo de un reclamo, perdón, de discriminación. Ahora, ojo que esta no es una recomendación formal, esto también es una recomendación de fondo. No crea que la carta de despido con responsabilidad patronal, por el simple hecho de estar bien redactada, justifica que usted le pague a alguien sus prestaciones, se vaya de la empresa, si usted tuvo actos de discriminación. Volviendo a los ejemplos, nosotros tuvimos el caso de un trabajador que fue despedido post-reforma procesal laboral, pagándole todo, en un discurso muy bonito de terminación de la relación laboral, incluso se le pagó un bono adicional, resulta que él reclama discriminación, el patrón no está tranquilo porque pagó todo, no hay ningún problema y él alega discriminación por origen social. Él viene de una zona indígena de Costa Rica, tiene los mejores resultados de todos los empleados de la compañía en su departamento, pero ese era el que despiden. Ese era el que despiden y cuando empezamos a investigar o analizar de fondo resulta que los demás compañeros no lo han acoplado, los demás compañeros lo hacen aparte en la hora del almuerzo, los demás compañeros hacen una fiesta y el muchacho no va. El muchacho además tiene problemas no de comunicación, pero de interacción y eso hace todavía más complicado el manejo interno de las condiciones de trabajo y su coordinador es uno de los que también lo apartan. La carta está bien, pero evidentemente el despido rosa la discriminación, por supuesto que sí. Entonces en los despidos con responsabilidad patronal también tenemos que tener cuidado. El hecho de que la reforma directamente no haya modificado lo que ya conocemos no quiere decir que no tiene aspectos de relevancia a considerar. Me parece que uno de los aspectos que la reforma también formaliza y que son de relevancia porque además le da un papel activo y un papel de garante al Ministerio de Trabajo es el caso de los despidos sin responsabilidad patronal donde no hay carta de despido. Primero, partiendo de lo que dice el Código de Trabajo, no deberían darse estos casos. Toda determinación sin responsabilidad patronal debería de llevar consigo la carta de despido. Mi apreciación personal al comentario que hacía Esteban es ¿qué va a pasar cuando un patrón no despida y no decarta? En resumidas cuentas, lo mismo que Heredia, perdió. Para mí, se acabó, parte sin novedad. Igual Zapriza sigue primero, no hay problema con eso. Pero para mí eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el patrono sí la quiere dar, pero el trabajador no la recibe? Dicho así de paso, nunca he entendido por qué no la recibe. Me parece que es todo lo contrario, debería recibirlo, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el trabajador no la quiere recibir? Bueno, antes de la reforma, y no me pregunten por qué, pero existía la práctica de llamarte a dos personas que te sirvan de testigo, que vos le diste la carta, que no la quiso recibir, y con eso no la jugamos en el juicio. Eso generaba una situación jodida de indefensión para el trabajador, porque al final usted no sabía si era cierto o que él no la había querido recibir. Puede ser que el patrono no se la quisiera dar, y después se considera a dos que le dijeran o que lo apoyaran en el juicio. La reforma elimina eso y establece la obligación de dar la carta, y si el trabajador no la quiere recibir, va a tener que entregarla dentro de los 10 días naturales a la fecha de despido al Ministerio de Trabajo. Y esto es lo que va a darle validez al documento de despido como tal, no al acto de despido, eso es distinto y se va a discutir posteriormente en un proceso judicial, posiblemente. Pero el documento es lo que le va a dar validez. ¿Qué pasa si se nos va el plazo, si nos vamos a los 10 días? ¿Qué pasa si no le hacemos entrega? Heredía, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo. Para mí no hay mayor discusión. Me prendo en los heredianos, pero no siempre pierden 6 a 1, entonces hay que aprovecharlo. No, tranquila. Y por último, por último, les traigo a colación algunas resoluciones post-reforma procesal laboral que vienen a retomar lo que jurisprudencialmente se venía analizando previo a la reforma, pero me parece importante, porque hacen eco de las palabras de Esteban, me parece importante que ahora justifican su posición en la positivización de esos aspectos. Vemos por ahí las resoluciones, perdón, es que se me fue la pantalla y la memoria todavía no. Las resoluciones 899 del 2017, 1175 del 2018, y la otra no me da el cuello, donde hablamos del proceso de discriminación y de la carga probatoria. Ojo que todas estas son resoluciones post-reforma. Estas resoluciones aclaran lo que veníamos analizando respecto al tema de discriminación en cuanto a la carga probatoria. La carga probatoria la mantiene el patrono. Es él el quien debe demostrar que no se dieron actos de discriminación en la situación que estén reclamando. No todo es la muerte en esta vida, no todo es despido. Podríamos hablar de que no me dieron un ascenso, podríamos hablar de que no me dieron el trabajo, podríamos hablar de que no me dieron los mismos derechos que los compañeros, pero es el patrono quien debe demostrarlo. Y es ahí donde radica la importancia de que la decisión que tome el patrono, sea cual sea, sea fundamental en criterios objetivos. La otra resolución que les traigo, también la 1175 de la Sala Segunda, permítanme, habla expresamente de la, no expresamente, pero habla de la recomendación de hacer un análisis previo de investigación cuando se va a ejecutar un despido sin responsabilidad patronal por discriminación. Ustedes van a poder ver el texto de la resolución donde dice que al establecer los lineamientos de la carta de despido, esta debe contener todas las justificaciones razonables y objetivas que llevaron al patrono a tomar esa decisión. Nuevamente, como es la regla general en el derecho laboral, la carga le recae al patrono y es este quien debe tomar las previsiones antes de tomar cualquier decisión en la relación laboral. Y finalmente, porque me quedan como dos minutos, les dije que hablaba mucho, finalmente, una resolución del Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial donde nos hace la observación de la importancia de la adecuada redacción de la carta de despido sin responsabilidad patronal. Yo, cuando he tenido la oportunidad de estar en otros foros o de dar clases, básicamente, lo que le explico a los oyentes es, entienda algo, es así de simple, si usted no puso algo en la carta, no vamos a discutir de eso en cuanto al despido. Punto. No, es que resulta que yo lo despedí porque, no sé, por clásica, porque yo no confío en él, yo le puse que era pérdida de confianza. Ok, ¿y por qué perdió la confianza en él? Ah, no, de ahí porque es que resulta que empezó a llegar tarde. Ok, ¿y pusiste que llegaba tarde? No, no puse que llegaba tarde, pero es que además se perdió la plata y él la manejó. Ok, ¿y tuviste la oportunidad de hacer un procedimiento de investigación y pusiste que se perdió plata y que él la manejó? No, no, es que todo eso se genera en la pérdida de confianza. No, hay que entender que la carta de despido ahora debe ser detallada y que la carta de despido y a los que estamos de este lado de la acera a veces no nos gusta, la carta de despido se convierte en una entrega de armas y escudos para el trabajador. Vea, si usted me demanda, tome, yo me puedo defender solo con base a esto. Por supuesto, de contrario, eso quiere decir usted atáqueme por lo que no dice ahí, ¿verdad? Atáqueme por lo que yo no estoy explicando. Pero el punto no es ese, el punto es que usted como patrono o usted como trabajador tenga la certeza de lo que está, que lo que está en la carta es lo que es, que no hay nada más, porque eso evidentemente dejan en defensión al trabajador. ¿Ok? ¿Dos horas más y terminamos? No. Agradecerles muchísimo la oportunidad a la comisión, a los compañeros de mesa y a ustedes por la paciencia y por la atención y pues, por supuesto que quedo a disposición para lo que necesite.